Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadena, para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa, os mató Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por estar Como dice, con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena, corazón con corazón Unidos como cadena, eslabón por estar Que cadena tan hermosa, dos mató Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por estar Unido como cadena, eslabón por estar Con qué placer te comparto Corazón por estar Eslabón por estar Unidos como cadena, corazón con corazón Unidos como cadernos Estado por Estado